Las cifras crecen de homicidios, de desplazamiento forzado, de acciones militares, de conflicto armado, donde la población queda confinada, está desplazada. En el Magdalena Medio ya todos conocemos lo que ha pasado en el sur de Bolívar, en los municipios de Morales, en los municipios de Santa Rosa, donde los enfrentamientos entre las insurgencias y las AGC han hecho que en esta zona minera se dé el confinamiento y el desplazamiento forzado. Barranca Bermeja, estamos alcanzando la cifra de casi 120 asesinatos en la ciudad y hay un silencio institucional como tal. Entonces, esta situación que desde lo nacional baja a lo territorial, a las regiones, se prevé que aumente más la situación de orden público y que el avance que creíamos que iba a tener la paz total sea más lento como lo hemos visto hasta ahora como tal.